¿Quién somos? ¿Dónde estamos? Perdón, pero es una prueba o algo así, no entiendo. Te mandaron ellos. ¡Es una verdad! ¿Cómo llegamos? ¿Alguien sabe? ¡Qué hermoso encuentro! ¿No va de nuevo? Aparentemente estamos caminando en círcula. No hay salida, no hay puertos, no hay ventanas, no hay nada. ¿Quién es? Tienen pocos seguidores, pero los pocos que tienen son algo así como... Fieles. Devotos. ¡Vamos! Eso es lo que hacemos nosotros. Golpear y salir. Si no, date por muerto con ellos. ¿Esto es todo? Vamos a tener que entrar y salir muy rápido. Vamos a romperles el culo. 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 Gracias.